¿Alguna vez de tus caminos en general sobre el partido hoy? ¿Cómo va a ser el equipo? La verdad sabíamos que iba a ser un partido difícil contra un gran rival, una cancha diferente a la que siempre jugamos, un campo muy difícil para ambos, pero bueno, pudimos mantener desde un comienzo al cero, sabíamos que los primeros 15, 20 minutos iban a ser más difíciles. Bueno, pudimos después conseguir el gol de nosotros empezando el segundo tiempo, bueno, lastimosamente no pudimos aguantar el resultado ese, pero bueno, nos llevamos un punto que creo que es valioso para nosotros, para los que aspiramos, que es clasificar a los play-offs y bueno, pensar en lo que viene ahora que es Portland. ¿Qué crees que le funcionó bien el equipo en el ataque? Bueno, creo que la paciencia que tuvimos, sabíamos que íbamos a tener pocas oportunidades, en el primer tiempo tuvimos dos, tres, no muy claras, pero las tuvimos, en el segundo también fueron muy pocas las jugadas de ataque, pero sabíamos que lo importante era mantener el orden en la parte del medio, en la parte defensiva, y la que nos quedó claramente, bueno, la aprovechamos al máximo y bueno, nos sirvió para llevarnos un punto de acá. Sí, sabemos que este año quizás de visitante no nos ha ido muy bien en los resultados, pero sabemos que este punto nos puede llenar de ganas para seguir trabajando, para seguir luchando por lo que queremos, y creo que ahora pensar en descansar, recuperar, trabajar durante la semana y enfrentar a Portland, que no va a ser nada fácil, pero es un partido también que podemos ir por los tres puntos. La última, ¿cómo crees que el equipo pudo ajustarse hoy al campo, o que obviamente presenta sus dificultades por cómo es tan corto? Bueno, durante la semana trabajamos eso, creo que las medidas no son las normales de un campo de fútbol, pero durante la semana los profes nos enfocaron en eso, de que el campo era más corto, menos ancho, y bueno, creo que hoy se vio el trabajo durante toda la semana, lastimosamente, como te digo, el resultado no era el que queríamos, pero nos llevamos a un punto que nos ayuda bastante para seguir subiendo en la tabla. Gracias.